Bienvenidos a una nueva sesión de educación física. Continuando con el deporte del básquetbol, revisaremos el fundamento de lanzamiento. Ya sabes que debes realizar antes tu calentamiento. Estos ejercicios deberán realizarse durante un minuto o según la cantidad de repeticiones y series que indica el video. ¡Suscríbete al canal! Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame que verte, entrégate a mí. No te caeré, contigo yo quiero envejecer. No te caeré, contigo yo quiero envejecer. Es como un gracia amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Pasa el balón por entre tus pies y cuando éste haya llegado al otro extremo, da un salto hasta alcanzar este balón Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí Me, me, gracias a ti, disfruto acariciarte y ponerte a ti Es escalofriante tenerte de frente, acariciarte y ponerte a dormir Iniciaremos con la posición correcta de la técnica de lanzamiento Siempre ubica tus pies separados para tener una mejor estabilidad El brazo dominante hacia adelante y flexiona los codos a manera que sea tu mira Una vez que sueltas el balón, flexiona la muñeca para impulsar y controlar la fuerza de este lanzamiento ¡Suscríbete al canal! Desplázate hacia un costado hasta tocar el objeto y cuando llegues al frente de tu tiro al blanco Lanza el balón con la técnica correcta Haz un pase hacia la pared y lanza el balón hacia el tiro al blanco Recuerda que tenemos cuatro tipos de pase Puedes utilizar cualquiera de estos y practícalos En esta parte utilizaremos hojas recicladas Pueden ser hojas de papel bond, hojas de cuadernos viejos, hojas de papel periódico Que no te sirvan Para hacer una pelota casera Para que tu pelota casera sea más consistente y dura Utiliza cinta adhesiva para envolverla Presiona bien y dale la forma redonda para que pueda rodar y tenga un rebote idóneo Trata de encestar la mayor cantidad de veces Recuerda que puedes utilizar distintas variantes Sentado, parado o alejarte cada vez más de tu cesta Que en este caso sería nuestro balde Y como siempre ya sabes Hidratación y acudir a nuestros hábitos de aseo Nos vemos en una próxima oportunidad